Nuestra ocasión nos estará acompañando en esta Casa de Gobierno de Ciudad Madero. Les agradecemos que estén presentando ya este gran evento que hoy nos ha reunido a todos nosotros. Bienvenidos a esta exposición, se hace camino a altar. Y agradecemos el nombre del Patronato Cultural de Ciudad Madero su presencia. Gracias. Primeramente, le damos la bienvenida al licenciado Sergio López de Nava, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. En el colector le damos la bienvenida al regidor Rodolfo Carrizales Álvarez, presidente de la Comisión de Cultura. Y, por supuesto, a todos los integrantes de la Asociación de Artistas Plásticos y Movimejos, que dirige el maestro Maro Montesinos, presidente de la Comisión de Cultura. Y agradecemos también la presencia de María Elena Aguilar, secretaria. Gracias por estar con nosotros.